La historia del sodalicio, la organización católica que fue fundada por abusadores, daría para escribir 100 novelas. Sin embargo, hoy no escucharemos a personajes, sino a personas de carne y hueso que sobrevivieron a la violencia y que, a continuación, nos dejarán palabras llenas de enseñanza. Soy Gustavo Rodríguez, editor de jugo.pe, y a nombre de mis compañeros, tengo el placer de compartir este martes de jugo a través de la programación de La Encerrona. Que empiece esta gran conversación moderada por Natalia Sobrevilla. Es para mí un gran gusto, un honor, estar de nuevo en la Casa Rebara, que es ya nuestra casa. Estamos aquí. Esta es nuestra doceava reunión de segundo martes del mes en Casa Rebara. Cumplimos un año. Nuestra primera reunión fue en diciembre del año 23. Y ahora, en noviembre, estamos, como les digo, en nuestra doceava reunión. Anuncio también que seguiremos. Desde hace, ¿qué son, Alberto? Tres meses. Tenemos grabaciones que aparecen en La Encerrona. Muchísimas gracias al espacio La Encerrona. Y van a ver, los que estén viendo esto en pantalla, que va a aparecer un QR para que se suscriban por tres dólares al mes para hacer posible que el jugo se siga licuando. Aquí está también Gustavo Rodríguez, que es el creador de jugo, antes conocido como jugo de caigua, que comenzamos hace cuatro años. Estamos celebrando nuestro cuarto aniversario de jugo en el mes de noviembre también. Así que son muchas cosas. Jugo nació como un espacio de conversación, de discusión. Tenemos columnas semanales de diferentes temas. Todos los días se escribe una columna. Y ahora también, cada mes, conversamos sobre algún tema. Y el tema de hoy es un tema que siempre ha sido muy relevante. En los últimos 50 años, el Sodalicio de Vía Cristiana, el Movimiento de Vía Cristiana, ha estado en el Perú, ha sido creado. Bueno, quieren celebrar su, conmemorar también sus 50 años. Pero está en boca de todos últimamente porque se han ido acelerando las, el rendimiento de cuentas, si quieren. Les cuento un poco, algunos de ustedes, o quizás muchos de ustedes, hayan tenido una relación personal o medianamente personal con este movimiento que se llama cristiano, se hace llamar cristiano. Y el caso mío, en realidad, estaba en quinto y media, tenía una amiga muy cercana, muy querida, que en la confirmación fue captada para ser parte del Sodalicio. Por una de las personas que ahora es muy importante en la búsqueda de justicia, y a quien he visto hablar en línea, yo no la he visto desde que estaba en el colegio, no la volví a ver, hablar muy adolorida de su labor de reclutar personas, porque yo creo que esto también es algo importante. Mi amiga tuvo mucha suerte en el sentido que su padre la mandó al extranjero en cuanto pudo y se libró de tener que pasar por eso, pero pasó como un mes o dos o quizás cuatro en que estuvo muy cerca realmente a dejar a su familia, es decir, seguir los pasos que muchas de las personas que han contado sus testimonios han seguido. Así que solamente eso como introducción, después yo he vivido fuera del Perú casi 30 años y he ido siguiendo el caso en distintos momentos. Y tenemos aquí a dos personas que lo han vivido de cerca, que lo conocen desde dentro. Tengo a la izquierda mía a José Enrique Escardó, conocido como GES, y él es el presidente de la Red de Sobrevivientes Perú. Él es el presidente del Movimiento de Valientes Latinoamérica y del Caribe y es además la primera persona que tuvo el valor en el año 2000 de sacar una serie de artículos periodísticos en la revista Gente denunciando los diferentes tipos de abusos, no todos, pero los que él conocía muy de cerca. Y en ese momento hubo una campaña de demolición inmediata contra él y se empezó a hablar ya de lo peligroso, lo difícil que era el solicio. Algunos de nosotros teníamos experiencias como la mía, no particularmente cercana, pero suficientemente cercana como para tener reticencias, pero todavía estaba en gran actividad en el año 2000 cuando GES empezó con sus denuncias. Y tengo a mi derecha a Gonzalo Cano, que también tiene experiencias personales y conoce muy de cerca lo que ha sido y sigue siendo el sodalicio, y es psicoanalista. Ha escrito además una novela al respecto y ha investigado de manera muy acuciosa para una maestría, me parece en la Universidad Católica, sobre los casos muy similares y entrelazados, donde se ven las mismas metodologías en tanto el caso de Figari en Perú, el caso de Caradima en Chile y el caso de Maciel en México. Entonces vemos que este tipo de abuso no es algo únicamente de una manzana podrida o ni siquiera un movimiento terrible, si no es una metodología. GES nos estaba contando que viene de una reunión de Bogotá, donde está justamente con este movimiento de valientes, donde ven que esto es una cuestión que se va repitiendo. Entonces nos parece importante, no solamente porque el caso sodalicio se origina en el Perú y se ha expandido a otras partes de América Latina, no solamente porque es momento, bueno, siempre es momento de buscar justicia, pero estamos quizás ahora con los últimos acontecimientos, quizás más cerca de algún tipo de justicia de lo que hemos estado en mucho tiempo, pero porque esto es algo que es relevante no solamente para este caso, sino para muchos otros. Entonces, con esta larga introducción quisiera darle la palabra a GES con una pregunta inicial y que nos cuente qué fue lo que lo llevó o cómo fue que tuvo el valor, la visión, la fortaleza para salir con esas primeras denuncias en el año 2000. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la asistencia. Muy animado. Gracias, Natalia. Gracias, Gustavo, Alberto, amigos, mi querido co-víctima de esta valicia. La verdad es que no sé, no sé qué pasó. Creo que era un momento de impulsividad casi, digamos, un momento de impulsividad juvenil tardía. Recuerdo haber visto en ese momento, porque justo en el 2000 estaba pasando todo lo de Toledo y Fujimori, recuerdo haber visto una misa de un obispo, no me acuerdo exactamente quién fue, en la que se quejaba en la homilía del pobre de que el Estado peruano le daba una asignación muy magra para sus gastos. Entonces, pensé que conchudos, ¿no? O sea, el Vaticano con la plata que tiene y todo, y el obispo este quejándose en un país en crisis de la poquita plata que le daba el Estado para poder vivir, pobrecito. Entonces, creo que me empinché por eso y comencé a escribir mis columnas. Y, claro, mucha gente habla de valentía, coraje y esas cosas. Yo normalmente hablo de estupidez, porque después, con lo que vino después, fue una recatafila de ataques y campañas de demolición, como lo he explicado primero dentro del sodalicio, que me las han contado y me las sé de memoria, muchas personas. Y luego, fuera del sodalicio, porque tenían vínculos con personas de mucho poder, tanto en el ambiente político como el económico. Y hace pocos días me reuní con una víctima también del sodalicio, que se quedó muchos años después que yo, y que estuvo en el sodalicio cuando yo escribí mis columnas. Y él me dijo, bueno, primero quiero pedirte perdón, porque yo no repetí lo que decían de ti, pero sí lo creí. Y luego me dijo, yo estuve cuando el cura Jaime Bertel, que acaba de ser expulsado por el Papa Bergoglio estas últimas semanas, expulsado del sodalicio, por si acaso, algunos piensan que ha sido expulsado de la iglesia católica, solo expulsado del sodalicio. Y Bertel le dijo a un grupo de personas, ¿puedo citarlo tal cual, aunque sea un poquito grosero lo que dijo? No hay ningún problema. Estamos en un bar y todos somos mayores de edad. Menos mi hija, pero mi hija lo he escuchado 80 veces. Entonces, dijo, cuando salieron mis columnas, el padre Jaime Bertel, ese huevón no va a trabajar nunca más. Y eso fue lo que trataron de hacer durante estos 24 años, y en muchos casos lo han logrado. Pero bueno, su usuario era larguísima y un poco eso fue lo que la inició. Muchas gracias, Gés. Quizás lo hiciste con esa cosa de la rebeldía de la juventud, pero ha requerido una vida entera para seguir con esa valentía para afrontarlo. Así que muchísimas gracias por comenzar este largo camino que ha sido muy tortuoso. Tenemos aquí también entre la asistencia a una de las personas que ha hecho una investigación muy conocida, Pablo Ugaz, junto a Pedro Salinas, sacaron en el año 2015 el libro mitad monjes, mitad soldados, que ha sido realmente muy importante. Me parece que algunos testimonios de ustedes están en ese libro. Entonces, para quienes aún no han leído el libro, lo recomiendo. Hay una primera parte donde narra la creación del sodalicio, el personaje de Figari, quiénes son las personas cercanas a Figari que organizan este movimiento, cómo lo hacen, cuáles son sus motivaciones. Y luego hay una segunda parte que es muy importante y muy impactante, donde están de manera cronológica un número, creo que son 30 testimonios, de personas que pasaron por esta organización en diferentes momentos y todo lo que pasaron por ahí. Y bueno, quiero pasar aquí a darle la palabra a Gonzalo para que nos cuente un poco de cómo fue para él buscar un camino más bien académico para tratar de entender, procesar y denunciar también. Porque además, Gonzalo ha publicado una novela al respecto que salió durante pandemia en el 2020. Entonces, quizás pensar cómo la ficción fue parte importante y cómo la academia, el trabajo riguroso académico también. Quizás nos compartes un poco de eso y de tu experiencia. A ver, acá José Enrique mencionó la estupidez, yo mencionaría el miedo. Yo estaba en San Bartolo en 1999 y algunos de los avaletes principales comenzaron a barajar qué iban a hacer conmigo, si me iba a ir a Roma a estudiar teología o si me iba a ir a la Universidad de San Pablo para ser algún tipo de autoridad ahí, o meterme al proyecto educativo de los colegios que tenían o no sé qué otra cosa. Y a mí me dio mucha cólera que se conversara sobre mi vida futura y que yo no participara. Si bien eran cosas que me interesaban, porque lo académico me interesaba y enseñar me encanta, es una de mis pasiones, me dio muchísima rabia. Y con esa sensación yo me quedé un tiempo hasta que un buen día agarré mi breviario que es lo que se reza todos los días cuando uno es religioso y el Señor de los Anillos, que yo lo leía casi como el breviario y me fui caminando a la carretera y me tomé un micro a la casa de mi papá que se acababa de mudar y no me iban a poder encontrar hasta que ubicaran dónde vivía mi papá porque muchos de los que vivían conmigo hacían lo mismo y como conocían la casa de los papás, llegaban antes que el micro en los carros de los adalites y los recogían y los regresaban a San Bartolo. De hecho alguna vez participé de una de esas persecuciones. Y yo todo ese tiempo me la pasé pensando que había traicionado algo pero como yo quería, en términos claros para mí era que quería dormir agarrado de la mano de alguien y no me gustaban los hombres, yo quería casarme. De hecho tengo esposa y cuatro hijos, estoy casado hace 20 años y para ellos eso era una tentación del demonio todo el tiempo. Pasaba el tiempo y seguían leyéndomelo así, entonces me fui. Pero me fui creyéndome traidor, me fui creyendo en el cristianismo, me fui creyendo en el suadalicio, me dieron trabajo hasta que me enteré del primer abuso del que yo me enteré y eso me metió el bicho en la cabeza de que si es que esto era una organización pantalla. Y hice mi primera teoría, de la que me dijeron paranoico, de que existía una gran pantalla que sería el movimiento de vida cristiana en un anillo externo, luego el menú que serían los posibles participantes de lo que yo le llamaba el trencito en esa época y luego Figari y sus amigos que escogían del menú a ver con quién les ligaba. Curiosamente una persona con la que andaba en ese tiempo me dijo que estaba muy paranoico, que debería ir al psicólogo y curiosamente era verdad. Bueno, me olvidé del asunto, apareció el abuso de Murguía que entró a la cárcel y yo seguía pensando que eran casos aislados y un día antes de llevarle mi testimonio a Pedro y a Paola yo soy Felipe en la primera edición de ese libro pero creo que después ya pusieron mi nombre, ya salí del clóset, digamos. Una de mis mejores amigas me dio un texto sobre una persona, un psicoanalista que había estado en una secta de yoga y contaba toda su experiencia en la secta de yoga y yo leía el texto y decía, esto es idéntico, no puede ser. Debe haber mentido, debe haber sido sodálite y está poniendo yoga para que no lo denuncien, pero no era así. Entonces revisé la bibliografía de ese texto y encontré varios, los tres libros más citados me los compré. De hecho se lo mandé a un amigo en Estados Unidos que cuando se lo fui a recoger me dijo, por favor no me mandes textos de este tipo porque la policía, le entró la paranoia a él porque era uno de pedofilia, otro de sectas y otro de fundamentalismo me van a matar un día. Y comencé a investigar y comencé yo a escribir una memoria que es la base del tercer personaje de mi novela, el que se escribe en primera persona. Pero yo no tenía ningún interés académico aún más que curiosidad. Entré a la maestría en psicoanálisis porque quería hacer una tesis de la relación entre Van Gogh y Teo, los hermanos Van Gogh. A mí me interesa muchísimo eso, esa relación de hermanos. Y en la primera clase de psicoanálisis y cultura, Moisés Lemlich nos contó la reunión en el paraíso perdido de Milton de los demonios luego de haber perdido la batalla. Y se me metió obsesivamente en la cabeza la idea de investigar sobre el sodalicio. Pero en esa época había el juicio en la católica entre el Vaticano y todo y me dijeron, no, no hagas esto. Entonces estaba que la corrupción. Entonces dije, ya, vamos a hacer una tesis sobre los malos del Perú, ¿no? Alan García, Fujimori, Abemael y Figari, cada uno a una clase social. Nos agarraron a todos, nos engañaron a todos. No, eso es una tesis de postdoctorado, no hagas eso, muy complicado. E hice una tesis sobre Maciel y los legionarios de Cristo, que le pueden cambiar el título y en vez de poner Maciel ponen Figari y en vez de los legionarios de Cristo ponen Sodalicio y lo van a entender mejor porque en realidad se refiere a ellos, pero me salvé de algún juicio, no sé. Todavía no me han demandado, espero que no suceda. Y de ahí no he parado, ¿no? No he parado, escribí la novela, tengo ya un ensayo largo escrito comparando a los tres casos, todo desde una perspectiva psicológica y psicoanalítica y grupal. Y bueno, no sé, yo solamente estuve dos años y medio en comunidad, pero el otro día sacando la cuenta para un evento que era el jueves con Rocío Figueroa y con algunas otras personas que están investigando este tema en América Latina. El próximo año cumplo 30 años en este rollo, entonces no es poco de mi vida, ¿no? Y yo he tenido la suerte de no haber sido abusado sexualmente ni torturado mucho, pero me pongo a pensar en los casos de Maciel que fueron denunciados los primeros en 1952 o 53, si me falla la memoria, y a Maciel recién le quitan el permiso para hacer cura en el 2008. Entonces, calculen que hay gente que se puede gastar 50 o 60 años de su vida denunciando, nosotros estamos en 30, y la Iglesia se declara experta en humanidad, pareciera ser que el, eso es Gaudium et Spes 22, es una constitución pastoral sobre ellos mismos del Concilio Vaticano II, y lo curioso es que parece que la experta en humanidad es que saben que la gente se muere si sabes lentear las cosas, no que atienden rápido para que la vida, puedan tener una vida decente después, ¿no? Tengo la esperanza de que con esto, Papa, este Papa, eso cambie algo porque no creo que se acabe, ¿no? Además no va a dejar de pasar, porque no pasa solo en la Iglesia, ¿no? Pero tenemos que crear leyes para que eso deje de suceder, ¿no? Alberto ha sido uno de los que ha estado detrás de esto, y José Enrique con las iniciativas que tiene también. Yo más bien soy un llanero solitario desde la Academia, pero ahí estamos también, servimos para algo. Todos los diferentes partes aportan a este tipo de situaciones. Alberto de la UNDE, que fue congresista de la República, lideró una comisión de investigación al respecto de los abusos del sodalicio y algunas otras sectas, también otros tipos de abuso. Me parece también Paola ha trabajado con otros tipos de abusadores también. Hay diferentes tipos y, como decía Gonzalo, no es algo que sea limitado a la Iglesia Católica, pero extrañamente se ve en muchos casos en la Iglesia Católica. Y también hay toda una estructura de cómo se organiza esta gran parte de nuestra sociedad. Nosotros tenemos un concordato entre el Perú y la Iglesia Católica y también parte de las investigaciones han tenido que ver no solamente con los abusos psicológicos, físicos, torturas a muchas personas, pero también el tema económico, cómo han despojado personas de tierras, cómo han creado negocios, una vez más, yendo a la cosa de la pantalla. Y entonces, había dicho que iba a turnar un poco, entonces voy a volver con Gonzalo, a pesar de que ya nos contó bastante sobre el tema académico, para preguntarte, Gonzalo, cómo ves tú esta cuestión. Tú la has estudiado como fenómeno y lo has visto comparativamente como fenómeno. Pero ahora vayamos un poco más dentro del sodalicio mismo y lo que tú ves en este modus operandi que tiene. Y cómo poco a poco, ahora estamos viendo, tú decías que tenías fe o esperanza en que el actual Papa siguiera con esto. ¿Cómo ves tú el proceso en el que estamos ahora? Bueno, yo hace un tiempo dejé de seguir al detalle de las noticias para no enfermarme, porque son 30 años. Sin embargo, he tenido, a través de Paola, a quien le agradezco mucho todo lo que hace, la posibilidad de enterarme de las últimas cosas. Y creo que yo veo las cosas con cierta fe. Y además, una de las cosas que más me gustó cuando hablé con la comisión Bertomeo-Chicliuna es que vi un ánimo pastoral, incluso con... Porque esto es un engaño al final. No es que uno es estúpido, eso es algo que es muy traumatizante. En teoría, uno sale creyendo... Cuando uno se da cuenta de esto, se enfrenta a la disyuntiva de soy un estúpido, entonces estoy mal. Y en realidad no. A todos nos han engañado alguna vez, nos han robado, amigos, nos han hecho una broma. En realidad, el acto engañoso lo cometen ellos. Nosotros no somos estúpidos. Nosotros tenemos algo que es lo más humano que hay, que es confiar. Si no hay confianza, el ser humano no vive. No necesitamos pruebas de ADN todos para saber que nuestros papás son nuestros papás. Y así nos ponemos en términos de confianza, de certeza científica, tendríamos que llegar ahí. Entonces, este es un crimen contra la confianza, en realidad. Curiosamente, Germán Doejo, cuando lo fui a increpar por el caso Daniels, me dijo, lamentablemente, querido Gonzalo, esto, todo esto está estructurado sobre la confianza. Y hay algunas personas, Jeffrey Daniels en este caso en particular, que la han traicionado. Yo no sabía que él era peor. Pero bueno, lo que viene haciendo el Papa me invita a confiar de nuevo. Lo que esta comisión ha hecho, a mí se me acercaron como profesional para preguntarme qué hacer con los que se quedan adentro y que no son malos, porque hay mucha gente adentro que no son malos y que han dedicado su vida y que no tienen carrera. Son también víctimas, a pesar de no haber sufrido lo que hemos sufrido nosotros, aunque tenemos unas vidas más o menos llevaderas, podemos trabajar, a pesar de que no quisieron que trabajes, pero estamos aquí hablando. Yo creo que el avance va a ser lento, va a ser complicado, va a haber mucho daño del gato contra la pared que está ahora tirando arañazos a donde pueda. Y creo que cuando los disuelvan, que creo que es lo que va a pasar si siguen ellos dejando de leer la última oración de todo lo que dice, cada vez que expulsan a dos o tres, algunos lo han expulsado dos veces, es una broma que hacemos. La última línea de esas cartas dice, inician un camino de verdad, reconciliación y perdón. Ese es el salvavidas, para que no los disuelvan, pero parece que lo leen como una indicación absolutamente opuesta. Inician un camino de agresión, mentira, violencia y locura. Yo creo que los van a disolver, pero el gran dilema va a ser, ¿qué vamos a hacer con todas esas personas que no tienen carrera, que ya no tienen amigos, que no tienen una vida fuera del sodalicio? A mí eso me preocupa. Y por supuesto, las víctimas que no han podido tener un trabajo, que no han podido tener una vida y todo lo demás por lo que estos tipos les han hecho. Esperemos que el Vaticano, que finalmente los legalizó, ayude en esto, pero algo harán. Yo no creo que acabe con la disolución, yo creo que esto va a durar, bueno, he dicho 30 años, pero creo que va a durar todas nuestras vidas, en realidad, ¿no? Pero quizás en mejores condiciones que los de Maciel, esperemos. Importante. Jesús, tú, como presidente de estas asociaciones, de la Red de Sobrevivientes Perú y del Movimiento de Valientes de Latinoamérica y el Caribe, estás en contacto permanente con muchas otras víctimas, ¿y cuál es el sentir, tanto tuyo como de las personas que están en las organizaciones de las cuales tú presides? ¿Cómo ven esta situación actual? ¿Cómo ven lo que está pasando? ¿Cuáles son, además, sus demandas, sus necesidades, sus pedidos? Me imagino que de justicia, pero cuéntanos un poco más. Sí, justo acabo de regresar de un viaje a Bogotá de cinco días para participar en la conferencia, en la primera conferencia ministerial mundial para erradicar la violencia contra los niños, donde han participado ministros y autoridades de 119 países del mundo. Se han reunido para conversar dos días acerca de esta pandemia, de la violencia, contra los niños, las niñas y los adolescentes. Y, bueno, eso ha sido muy esperanzador porque han firmado un conjunto de medidas que van a tomar todos estos países a lo largo de los próximos 10 años, dándole prioridad a este tema. En el caso del movimiento que yo presido recientemente, porque ahí en Bogotá justamente asumí la presidencia, era vicepresidente, nosotros presentamos un evento satélite el día anterior. 6.000 organizaciones del mundo se presentaron para pedirle a la UNICEF y otras organizaciones que estaban, el gobierno de Colombia, el gobierno de Suecia, varios que estaban a cargo de la organización de este evento, para hacer eventos satélites el día anterior. Y el Movimiento de Valientes Latinoamérica del Caribe obtuvo uno de los 14 lugares para hacer estos eventos satélites. Y quiero comentarles un poco de qué se trató nuestro evento porque creo que grafica un poco lo que me estás preguntando por la reacción que ustedes mismos van a tener cuando se lo cuente y por la reacción que tuvieron los que nos visitaron ese día. Nosotros alquilamos dos salones de un hotel, el Hotel Hilton en Bogotá y nuestro evento tenía dos partes. En la primera teníamos una parte que se llamó, bueno, todo el evento lo llamamos Habitaciones que no callan. Lo que hicimos fue construir dentro de estos salones tres habitaciones reales, reales. En la primera habitación, era un tour de tres habitaciones, en la primera habitación se recreaba el dormitorio de una de las víctimas reales que ha fundado el Movimiento de Valientes junto conmigo y otras, como sería con ella, seremos 18 en total de todos los países de Latinoamérica y del Caribe y ella donó su historia. Ella había sido violada repetidamente por su propio padre y luego su padre le había ofrecido a cambio de dinero a sus amigos durante muchos años. Entonces, ella donó su historia y contó cómo había sido su cuarto, todos los detalles de ese cuarto y los reproducimos ahí. Su historia estaba escrita en las paredes, en la cama, en el mueble, en el espejo, en distintos lugares, había parte de su historia. Y luego había un QR donde la gente podía escanear y podía ver un video de ella. Había un maniquí de una niña de su edad, vestida como se vestía ella, escondida detrás del espejo, y se veía. Y en ese video se podía ver a esta chica Claudia que contaba, ya no es su historia, porque estaba contada en las paredes, la habitación contaba esa historia, por eso se llamó Habitaciones que no Callan. Y dijo en qué le había fallado su país y qué se necesitaba para que no sigan fallando a las víctimas y para la prevención también. Nosotros trabajamos en tres, digamos, enfoques, que es justicia, sanidad, que incluye lo que algunos llaman reparación, pero es muy limitada la reparación, entonces hablamos de sanidad porque es mucho más completo, y también prevención, que es sumamente importante. Entonces con la presencia de tantos ministros y tantas autoridades de distintas partes del mundo quisimos lograr esta experiencia digamos inmersiva, para que se genere un impacto emocional y eso lleve a estas personas a comprometerse. La segunda habitación era la mía, yo había donado mi historia. Y era una reproducción del centro pastoral de San Borja del Sodalicio con el altar de la capilla que hay ahí, la cruz, la virgen de la Inmaculada Dolorosa creada por Figari y un escritorio con una silla donde debajo había un maniquí que me representaba a mí con la ropa que usábamos en el Sodalicio, que mandé una foto y consiguieron la ropa. Hemos escondido debajo de ese lugar porque ahí fue el lugar donde yo sufrí la agresión sexual de parte de Germán Doig, el segundo del Sodalicio. Y obviamente también mi historia estaba pintada o escrita en las paredes y lo mismo, con un QR con mi video. Y en el tercero estaba el caso real también de Johanna, una nadadora olímpica de Brasil, que ahora vive en Alemania y que fue abusada y violada por su entrenador desde los ocho años. Entonces, estas tres habitaciones reales recreaban el espacio donde a veces perdemos la memoria los que hemos sido víctimas de abusos o de violencia, especialmente de violencia sexual porque, como sabe Gonzalo y saben psicólogos, el ser humano tiende a disociar en esos momentos. Digamos, no quiere que su mente esté ahí, entonces deja que le pase al cuerpo lo que le tiene que pasar y se pierde mucho la memoria por la violencia que sucede en ese momento. Entonces, queríamos que la memoria de la habitación fuera la que hablara, los elementos de esa habitación, por eso se llamó habitaciones que no callan. Y bueno, tuvimos la fortuna de tener a la primera dama de Colombia en nuestro evento y ella habló, pasó por las habitaciones y luego nos invitó a la casa de Nariño que es el palacio de gobierno y estuvimos tres horas con ella para hablar de ese tema y ella tuvo la oportunidad de ver la habitación del sodalicio y el sodalicio está muy bien escondido en Colombia comenzando por Jaime Bertel que de quien ya les hablé. Entonces, como a nosotros nos encanta poner la luz sobre los delincuentes entonces le dije a la primera dama que el sodalicio estaba ahí le expliqué un poco y me dijo mándame la información y luego le pedí en mi humor un poco así como controversial quiero tomarme una foto contigo para ponerla en mis redes sociales y decir que ya sabes del sodalicio que vas a recibir la información y me dijo claro que sí y me abrazó y nos tomamos la foto y la puse en mis redes así que ahora todos los del sodalicio escondidos en Colombia deben estar temblando bastante y deben estar diciendo porque Escardo sigue jodiendo después de 24 años y no para entonces ¿qué falta? falta mucho falta trabajar mucho en legislación falta trabajar mucho en políticas de Estado no solamente en nuestro país sino en toda Latinoamérica y en realidad en el mundo falta mucho concientizar a la sociedad porque una de las cosas que me pasa cuando trato de trabajar en este país luego de mis denuncias en estos 24 años más allá de todas las estrategias que he utilizado el sodalicio para sacarme de trabajos o no permitir que entre en algunos es que yo siento que la población está dividida en dos extremos siempre los extremos son los más fáciles porque la gente no tiene que pensar mete su cabeza en unas cajitas prefabricadas y no piensa mucho un extremo como dice este chico en su momento hace 24 años mintió o exageró o son solamente algunos casos algunas manzanas podridas no es todo y él quiere destruir la iglesia nosotros somos católicos y vamos a cuidar a la iglesia entonces es como el demonio el anticristo etcétera han dicho todo eso de mí y de otros más y obviamente no quieren saber no solo no quieren saber nada de de mí y de otras personas que denunciamos sino que quieren destruirnos no Paula quieren destruirnos quieren que desaparezcamos y para eso utilizan diversas estrategias no usan la misma con todos Paola y Pedro utilizan algunas estrategias conmigo utilizan otras porque como creen que yo hago rituales satánicos entonces me tienen miedo entonces no me meten en juicios como a Pedro y Paola pero si me atacan por otros lados y yo encantado si ellos es lo que creen y les da miedo yo feliz con eso me protejo aunque yo no creo en esas cosas pero bueno yo sí y la otra parte o el otro extremo de la población es mira que valiente ¿no? como ha denunciado pero pobre debe estar muy dañado entonces debe ser problemático trabajar con él entonces vamos a estar con él o vamos a aplaudir desde las redes sociales desde los medios desde alguna de tal vez presentación pública pero trabajar con él mejor no porque es un complicadito el chico entonces bueno por eso es que estoy trabajando con gente del extranjero que tiene otra mentalidad porque acá no puedo entonces más allá de lo que el socialismo ha hecho para comprometernos mi situación personal laboral social etcétera entonces sí necesitamos mucho necesitamos que la gente tome conciencia y creo que lo más fuerte lo más importante a lo largo de estos años ha sido a diferencia de Gonzalo y de algunas otras víctimas de su alicio yo no tengo la misma fe no tengo la misma confianza no tengo la misma esperanza porque considero que la iglesia católica es el perpetrador y es el encubridor y se lo he hecho en sus caras ¿no? a diferencia de varios que fueron a hablar con Chiqui y yo yo llegué me senté les leí un documento de cinco páginas que había preparado que comenzaba diciendo no confío en ustedes y no confío en quien los envió y de ahí les dije delincuentes para arriba porque eso es lo que yo siento que la iglesia católica no ha hecho ni está haciendo ni va a hacer lo que necesitamos las víctimas que es primero no solo expulsar a cuatro, cinco, diez, quince o veinte del sodalicio o de donde se les tengan que expulsar porque eso no nos sirve de nada a las víctimas ¿por qué? porque sale Euguren que es obispo del sodalicio pero sigue siendo obispo y sigue en contacto con otras personas a las cuales también puede maltratar abusar psicológicamente como lo hizo conmigo ¿no? físicamente y salen tantos otros que no son reducidos al estado laical por ejemplo ¿no? curas siguen dando misa y siguen captando la confianza de muchísimas familias y obviamente sus hijos y los otros laicos bueno pueden seguirse metiendo por los negocios y por donde quieran en política o lo que les dé la gana entonces deberían no solamente expulsarlos del sodalicio sino que la iglesia católica tiene en sus manos la posibilidad de reducir al estado laical a los sacerdotes para que no sigan teniendo esa posición en la cual se aprovechan del clericalismo que es un cáncer de nuestra sociedad sino que además de eso deberían ponerlos porque ellos ya están diciendo en sus documentos que hay delitos en los documentos del Vaticano que los expulsan dicen que hay delitos que han investigado y que hay delitos con esa información deberían denunciarlos civilmente ante la justicia civil porque de la iglesia no podemos esperar ningún tipo de justicia lamentablemente en nuestro país y hace poco hemos firmado una carta conjuntamente de la red de sobrevivientes Perú con algunas víctimas de sualicio y otras personas que nos han apoyado para exigir a la justicia que hace 24 años no hace nada a la fiscal de la nación y al presidente del poder judicial que no hacen nada eso también nos revictimiza porque la gente dice ah bueno si no hay ningún denunciado si no hay ningún sentenciado entonces de repente están exagerando de repente estos son unos loquitos que por ahí están mintiendo necesitamos un respaldo del Estado de la justicia y eso no está pasando entonces necesitamos que se pongan en la justicia civil estas personas y que paguen por sus delitos no puede ser que las únicas personas denunciadas en este caso sean los denunciantes y los investigadores y sentenciadas en el caso de Pedro y probablemente sentenciadas en el caso de Paola y Pedro si es que las cosas siguen así y siguen impulsando estas demandas en contra de ellos entonces eso no puede estar pasando y eso no es culpa del sualicio ni de la iglesia es culpa del Estado peruano eso se tiene que hacer pero bueno a lo que iba luego de este pequeño esta pequeña digresión es que lo más fuerte en estos años para mí ha sido que la sociedad se ha dado cuenta que hay una especie de justicia mediática aunque ahora bueno Perú ha disminuido bastante eso por las presiones políticas pero hay una especie de justicia mediática o justicia popular en el buen sentido en el sentido correcto para que no me desfiguren eso porque lo viajaron a otro lado y salieron otros amigos del sualicio desfigurar eso ya cuando tú entras a Google y pones sualicio ya no leen a Figari ya no leen a Doy ya no leen a los demás ahora no leen a nosotros leen la verdad leen lo que pasó ahí y eso se difunde entonces les pido a ustedes por favor que cuando se vayan de aquí difundan este caso lo conversen sé que es incómodo para algunas personas pero siéntense con las personas de confianza en un almuerzo lo que sea y cuenten oye sabes de este caso comenten lo que saben escuchen lo que otras personas también saben o no saben y así podemos ayudarlos a que se enteren mejor de cómo son las cosas esto es muy importante si nosotros no lo hacemos no lo va a hacer el Vaticano no lo va a hacer la justicia no lo van a hacer los políticos peruanos salvo algunas grandes excepciones y tenemos que impulsarlo nosotros mismos como sociedad si no no va a pasar nada muy importante un poco lo que estamos tratando de hacer aquí como les comentaba yo sabía un poco del caso y poco a poco me he ido enterando más y creo que en el último año conociendo a Paola Pedro he ido leyendo más conociendo más entendiendo más y me doy cuenta quería resaltar dos cosas que han dicho ambos que son muy importantes y particularmente que se conozca el caso que se difunda el caso en todas sus aristas a comienzos de año estuvo aquí una chica chilena Camila Bustamante fui a la presentación de su libro sobre siervas y yo por ejemplo no sabía ni siquiera de la existencia de las siervas del plan de Dios había oído de las fraternas porque ahí fue donde la querían captar a mi amiga pero hay muchas capas y entonces le pido a todos los que están presentes a todos los que están viendo este video que investiguen que pregunten que averigüen no es solamente digamos una anécdota estas son vidas de muchas personas que han sido dañadas de una manera muy fundamental y aquí quiero hacer eco algo que dijo Gonzalo sobre este crimen contra la confianza porque yo creo que lo que es terrible en cualquier situación de abuso es que además del abuso encima de todo lo demás te sacan con la idea de que fue mi culpa yo fui tonto yo estaba perdido o incluso personas que con toda su buena voluntad dicen ay a mí eso nunca me hubiera pasado dando a entender que la otra persona le pasó por tonto o distraído o perdido y a mí me parece que hay una injusticia muy grande incluso desde personas que pueden sentir simpatía por lo que está pasando en estos casos yo creo que es muy importante entender estas estructuras profundas me parece muy interesante lo que dice Jesús sobre la iglesia católica en sí como perpetradora porque una vez más el sodalicio o el movimiento de la iglesia cristiana no es una anomalía dentro de la iglesia católica estas estrategias de bueno hay un cura que hace esto entonces lo mandamos a otra parroquia eso ha venido sucediendo y ya las denuncias sobre esto son son muchas y yo creo que hay hay mucho espacio y mucha necesidad de seguir en estas en estas discusiones estoy mirando el tiempo y tengo aquí a Gustavo Rodríguez que me mantiene honesta en este tema y tratamos de que este espacio dure más o menos una hora y sé que hay personas que están aquí en el público que probablemente nos quieren hacer alguna pregunta así que quisiera abrir el el momento de preguntas Juan Diego tiene un micrófono ahí atrás Alberto tiene la primera pregunta y luego un señor aquí la segunda vamos a reunir estas dos preguntas contestamos y luego vemos si tenemos más todavía tenemos tiempo porque quiero perdón al final una reflexión final buenas noches muchas gracias muchas gracias a a Gessy y a Gonzalo por acompañarnos y y hablar un tema que que sé que también a ellos les debe ser cansino difícil el repetirse y y frustrante ¿no? porque sigue seguimos viendo que que el problema se se mantiene y un tema que que quería que ustedes mencionaran porque creo que es importante para la gente que nos ve en video y para quienes nos acompañan esta noche que es sobre cómo no existe un único perfil del abusador ¿no? y que un abusador no es un abusador siempre porque creo que aquí está una de las claves esas convicciones a las que llegué en la investigación que hicimos en el Congreso son de las claves por las cuales resulta tan difícil denunciar que resulta tan difícil que le crean a los denunciantes ¿no? porque claro hay personas que probablemente piensan en Doig piensan en Figari que son grandes abusadores y creadores de este esquema de abuso y deben tener historias conmovedoras de cómo los ayudaron y eso es lo que suele pasar con los abusadores un abusador no es malo todo el tiempo un abusador no abusa de todos los que conoce al mismo tiempo es un abusador y al mismo tiempo puede ser la persona que le cambia la vida para bien a otra persona ¿no? pero hay algo instalado en nosotros que hace que solo podamos juzgar estos casos desde nuestra propia experiencia entonces claro cuando hay denuncias en este caso en el caso del Colegio Doctor de Cárdenas en el caso de otras instituciones muchas veces los denunciantes terminan siendo los atacados los agredidos porque otras personas los juzgan en base a sus propias experiencias entonces me gustaría que puedan incidir un poco en eso porque creo que es la única manera en que lograremos que la gente no baje la guardia y entienda que no es que el abusador es un malvado y un déspota todo el tiempo sino que va va a mostrar características positivas deseables admirables que hace que justamente sea tan peligroso gracias tomemos la otra pregunta y luego reflexionamos sobre eso y no sé si hay alguien más buenas noches quizás encadenando lo que dice Alberto y una cosa que a mí me extraña es que la iglesia de Camacho parece que está entera no le ocurre nada la gente sigue yendo es el velatorio de moda el Villacaritas y el San Pedro están allí la Universidad de Arequipa está San Pablo sigue existiendo es decir hay gente que sigue yendo a pesar de todo lo que está circulando es decir ¿qué es lo que falta para que estas personas tomen conciencia de que algo está mal? ¿qué cosa es lo que está faltando en la sociedad? ¿qué es lo que falta en ellos? ¿cuál es la razón por la cual puede haber tanta no sé si decir fidelidad desconocimiento o deseo de ignorar pero para que estas instituciones además de los cementerios pero por último pero esto que digamos las misas de la Iglesia de la Reconciliación sigan teniendo gente ¿no? ¿qué cosa es lo que está ocurriendo ahí? a criterio de ustedes ¿no? ¿quién quiere comenzar con eso? a ver con respecto a tuyo que se encadena nosotros los seres humanos armamos nuestra mente en función de una serie de valores ideas en las que creemos así digamos que somos ateos creemos cosas ¿ok? que tú me quieres o que tú me odias creemos un montón de cosas creo que tengo que ser psicoanalista no hay ninguna certeza de eso y cada vez que esa estructura se ve cuestionada hay dos posibilidades o nos hacemos los pelotudos y seguimos con nuestro sistema de creencias sin permitir que una idea entre y fecunde y haga un movimiento de crecimiento como el adolescente borracho que maneja bueno en mi época ahora ya no manejan pero en mi época no pasa nada y boom se estrella ¿no? porque creemos en realidad que no nos va a pasar nada que a nuestros hijos no les va a pasar nada ¿ok? el otro camino es permitir que esa idea nueva aparegue con lo que ya está y ya existe un movimiento de maduración pero la gran mayoría de personas tendemos a estar por ahí ¿ok? es una inmadurez sí es lo más leve de una característica autista sí porque es un mundo cerrado que no se comunica con el afuera todos tenemos una zona autista en la personalidad todos tenemos una zona fanática también que se puede colgar al máximo de una idea ¿no? y por idea no tiene que ser Dios, religión, sodalismo puede ser democracia puede ser comunismo puede ser este chocolate puede ser triatlón pueden ser un montón de cosas en la línea de lo que tú no sé si he contestado es un poco más complejo pero lo que quiero decir es que es difícil modificar un sistema de creencias y es muy difícil incluso conozco sodalites abusados que a sus hijos también el mismo sodalite abusó del hijo lo trajo a su casa habiendo denunciado trajo a su casa y dale otra vez por alguna razón los seres humanos tratamos de confiar y de no cambiar en esa línea y en esa línea Alberto yo creo que hay si bien hay a ver Hitler tenía un perro que movía la cola cada vez que llegaba ¿no? y eso implica que algún grado de no sé si bondad pero algún grado de humanidad tenía este señor ¿no? había una mujer que lo quería somos todos múltiples el asunto es si la parte autista si la parte fanática o la parte perversa de la personalidad porque todos somos capaces de serlo no nos podemos olvidar de eso toma el control de la mente y los abusadores si bien son tan variados como personalidades hay normalmente son víctimas de algún tipo de abuso y el acto abusivo si es donde en la ley se les reconoce porque el acto abusivo normalmente es un ritual que se repite uno y una vez ¿no? el abuso de personas entre 12 y 14 años por ejemplo hombres ahora también hay hay unos abusos este floridos pero habría que ver el abuso que ha recibido ¿no? hay como una el abusador tiene la necesidad de estar del otro lado del abuso en vez de recibir el abuso ejecutarlo porque es la manera de recuperar el poder es una forma va a sonar horrible lo que digo pero de no volverse loco es lo único que pudo lograr probablemente con su personalidad y no estoy yendo a favor de defender a los abusadores con esto el asunto es que hay una sociedad entera que permite que estas cosas pasen y no hay a donde recurrir ni para que nos protejan ni para que nos reparen y ni para que castiguen a estas personas incluso a ver hoy día tengo cuatro hijos están todos encerrados porque el gobierno decidió que para que los marchistas nos salgan a la calle le clavamos a los hijos en la casa si la educación es lo menos importante entonces que estamos esperando así protegemos a nuestros niños si yo quiero tomar algo que dijo Gonzalo él dijo todos tenemos un fanático todos tenemos un tal vez narcisista todos tenemos todos tenemos una serie de características que se pueden colgar de una situación externa que la vuelva digamos una semilla que pueda fecundar frente a eso yo quiero tocar un poco los dos temas tal vez simultáneamente no existe un perfil yo prefiero no usar la palabra abusador porque el abusador es el que usa como no debiera usar y tampoco se usa a una persona entonces vamos a hablar más del agresor o del que ejerce violencia sobre una persona no hay un perfil claro definido cualquiera podría ser es más suele ser el abusador o el perpetrador o el agresor sexual y otros tipos de agresiones o violencia una persona cercana querida que tiene un nivel de confianza muy alto con la víctima suele ser así en los hogares los profesores los entrenadores el director espiritual el cura de la parroquia o el tío o sea suele ser más del 90% de los casos es así tenemos que quitarnos esa idea de que el agresor sexual es un tipo que nos cruzamos en la calle que tiene cara de loco y que se tira encima de la persona a violarla no la agresión sexual viene además no solamente de distintas personas sino de distintas maneras en mi caso por ejemplo no hubo penetración y algunos dicen entonces si no hubo eso no eres víctima de agresión sexual hubo tocamientos entonces yo les pongo yo siempre les digo bueno qué pasa si eso le pasaría a tu hija tú dirías que eso no fue agresión sexual y bueno no sé la cosa cambia un poco y lo mismo pasa con las víctimas a veces decimos a mí no va a pasar porque yo a mi hijo lo he criado bien no como tus papás que eran unos despistados o eran unos incoherentes o eran unos no sé ignorantes o lo que sea no el perfil de la víctima no existe todos y cada uno de nosotros justamente por esos elementos que tenemos como personas como seres humanos somos potenciales víctimas de cualquier potencial agresor de cualquier tipo pero ellos cayeron en esa secta porque sus padres eran divorciados lo que me dicen a mí porque lo descuidaron y no sé qué y el chico tenía carencias emocionales que es lo que dijeron los peritajes también psicológicos de la gran fiscalía de la nación que no sabe nada de su trabajo y nos dijeron sí pobrecitos ellos no fue por el solicio fue porque lo desolicio desde antes ya había un problema en la familia no cualquier persona puede ser un agresor si es cercana mucho más cuidado y cualquier persona puede ser víctima nunca hay que confiarse de nada ni de alguien de afuera ni alguien ni de uno mismo con eso no estoy poniéndome una posición este como se dice Nietzsche ni lista una posición ni lista en la que todo es una porquería y todo ya hay que desconfiar de todo el mundo y no nada tiene sentido no hay que tener cuidado hay que estar alerta hay que ver las posibles señales hay que creer al denunciante hay que creer a la víctima a veces porque no le creen a la víctima cuando habla frente al fiscal habla ante un periodista habla ante el juez habla ante el psicólogo el perito y se siente tan agobiada porque tiene que volver a contar su historia y volver a llorar y volver a revivir lo que le pasó la víctima puede al final decir en un momento es mentira todo lo que dije rechaza su propio testimonio porque ya no quiere sufrir más entonces el juez dice mira como mintió y el abogado del otro dice ve como mintió no todo eso hay que entenderlo y es muchísimo lo que se tiene que conseguir es una de las cosas que estamos haciendo en Movimiento de Valientes de Latinoamérica y del Caribe es comenzar a certificar en los distintos países donde estamos y esperemos que sea así en todo el mundo a las personas que van a tener atención directa a las víctimas tienen que ser preparados desde la neuropsicología incluso porque la afectación no solamente es digamos algunos dicen ay pobrecito lo que te pasó olvídalo déjalo perdona y eso te va a sanar no la afectación está demostrada que llega hasta lo físico hasta la estructura el cerebro cómo funciona el cerebro cómo responde hay un montón de estudios entonces eso se tiene que saber desde la justicia cómo tratas a una víctima qué pasa porque esa esa víctima por ejemplo sólo llora y no puede hablar porque de repente su cerebro está activado en el lado de las emociones más fuerte y no puede activarlo en el lado de la de la racionalidad y de la construcción de argumentos y de la presentación de digamos este vocal de lo que le pasó de repente habla muy fríamente no dicen ah pero entonces está inventando porque no tiene emociones no está llorando su cerebro también puede estar afectado por el trauma de tal forma que no se activen las emociones por una cuestión de protección y solamente cuenta la historia como si fuera la historia contando la historia de alguien más todo eso lo tienen que saber quienes están involucrados en la atención directa de las víctimas y para eso nosotros estamos desarrollando todo un programa que ya se está implementando en algunos países como Bolivia por ejemplo para a los policías a los jueces a los fiscales a la policía forense a los peritos etcétera se les capacite y que sólo los que estén certificados con esa capacitación puedan tener una atención directa a las víctimas para no reactivizarlas para no generar este tipo de problemas entonces hay mucho por hacer como decía hace un momento pero una de las cosas que hay que entender primero es que nadie está a salvo y que hay muchas víctimas que son inocentes que están todavía dentro de su edad y yo lo he dicho muchas veces en entrevistas los tenemos que rescatar a ellos también no todos son malos hay muchas víctimas en la iglesia católica yo recuerdo no sé si fue la primera o la segunda pregunta que me hizo Alberto cuando fui a la comisión investigadora en el congreso la cual te agradezco muchísimo porque además fue un compromiso que adquiriste conmigo directamente y me has hecho creer que los políticos todavía pueden cumplir lo que prometen tú me preguntaste que nos traemos de usted en esta ¿no? por formalidades usted señor Escardo usted señor congresista este ¿por qué cuando proviene de una secta o proviene de cualquier otra digamos circunstancia social diferente a la iglesia católica las mismas acciones horribles como que si son de la iglesia católica como que se aceptan normal así en la sociedad la sociedad no hace ningún cuestionamiento y todo está bien ah porque la iglesia pues ahí hablamos mucho de eso con esa respuesta que hay en la pregunta y eso es lo que pasa que tenemos esas estructuras del status quo que nos dan seguridad que nos ponen los pies en el suelo no nos mueven ¿no? y pase lo que pase bueno pues no ya son solo pues unas pequeñas manzanas podridas ¿no? pero yo siempre doy el ejemplo ¿qué pasa si tú te metes en una piscina donde en la esquinita alguien se hizo la caca? no te hacen meter ¿no? porque todo se mancha entonces pasa lo mismo con estas estructuras la iglesia hay que cuidar mucho que esto no haya ni siquiera una caquita en la esquina porque se va a manchar todo entonces seamos muy cuidadosos no nos confiemos no creamos que porque yo eduqué bien a mi hijo ya no sea no va a ser una víctima o probablemente no sea un agresor o sea hay que tener mucho cuidado con esas cosas hay que estudiar hay que involucrarse en esos temas porque como dije al comienzo esto es una pandemia esto es muy serio según los últimos resultados de los estudios de UNICEF que se presentaron en octubre justo antes de nuestro evento en Bogotá uno de cada cuatro una de cada cuatro niñas en el mundo son víctimas de violencia sexual antes de los 18 años una de uno de cada nueve niños son víctimas de algún tipo de violencia sexual en el mundo es una pandemia y estoy seguro de que entre ustedes cada uno de ustedes conoce a alguien tal vez muy cerca o tal vez no tan cerca que les ha contado que han sido víctimas de violencia de algún tipo o de violencia sexual incluso es muy peligroso y muy grave tenemos que tomar conciencia de eso y tenemos que lograr que nosotros que podemos influir en las autoridades también tomen conciencia de eso porque no están haciendo nada son cómplices de lo que está pasando perdón que me extendí un poco en esta respuesta pero creo que era importante decir eso quiero decir tres cositas más que están muy ligadas a lo que has dicho estas instituciones arman un sistema de formateo que genera en todas las víctimas y por víctimas entiendo todos los que pertenecen que es una especie de pseudo personalidad es una personalidad falsa sobre la que se monta eso es una cosa muy importante que que hay que considerar lo segundo es contarles una cita que rezábamos en completas en las noches en el Sodalicium todas las noches se leía es una cita bíblica ¿no? cuidados del demonio porque anda como león rugiente buscando a quien devorar incluso la misma biblia nos advierte como es el asunto y el león o la leona en este caso porque león es un vago la leona caza al más débil algo hay de debilidad pero fundamentalmente de engaño pero cuiden a sus hijos no se los den a nadie ni a nadie y lo tercero contarles una experiencia que lo ligo con lo que dije al comienzo del miedo ¿no? a mí me costó mucho trabajo en mi psicoanálisis hablar de que yo tenía miedo todo el tiempo cuando estaba en el Sodalicium y no me atrevía a hablar de ese miedo ¿no? y cuando finalmente se lo conté a mi psicoanalista como 7 años después de haber estado en análisis me dijo ¿y por qué te avergüenza algo? es normal sentir miedo del peligro yo no era capaz de darme cuenta de que este miedo era real y que ese miedo me salvó entonces escuchen a sus vísceras también si huelen que alguien no les da confianza porque no se trata de perder la confianza como has dicho si huelen si tienen la duda porque además no hay fe sin duda ¿bien? si no ¿para qué sirve la fe? si dudan váyanse aléjense porque en 10 segundos o en 15 o en 20 les pueden malograr la vida a sus hijos o a ustedes y lo sé del consultorio además bueno eso tres ideitas bueno muchísimas gracias Igor te quedaste sin pregunta creo se la puedes hacer después dale ¿qué dice Gustavo? Gustavo es el jefe acá ¿qué dice? que Pati dice que también tiene una pregunta sí entonces una pregunta para de Igor sí que tal vez sea un poco off topic y si bien el tema es sobre su adivicio no sobre ustedes pero claro igual me surgió la pregunta ¿cuál es su relación ahora con la fe la fe católica en particular o la fe en general? no sé si es no sé si es que conteste el primero pero antes de la pregunta con truco la última pregunta es de Pati y acá también hay otra más ya rápido porque si no Gustavo me cae la oreja Gustavo te están haciendo ver como si fueras del sodalicio ¿no? el que obedece no se tiene que obedecerme no es que me dijo claramente el que obedece no se equivoca aprovecho para para felicitar a Paola por mitad monjes mitad soldados fascinante libro y aunque encontré los testimonios desgarradores la verdad para mí la parte más fascinante del libro fue la creación de institución terrorífica realmente esa parte creación e institución del sodalicio entonces de la mano con lo que dices que es de que todos somos todos podemos ser todos somos víctimas en el momento de nuestra vida y todos podemos serlo y de la mano de lo que dices Gonzalo que estos consejos un poco que das de cómo de qué cosas se abordar qué cosas qué cosas tenerle miedo peligro precaución mi pregunta sería qué en retrospectiva qué cosas creen ustedes que son indicativos de que uno puede estar en un vínculo abusivo quizás para ayudar a todo el mundo a saber qué cosas creen ustedes hoy que pueden ser tomadas en cuenta en su momento que quizás ayuda a la gente a darse cuenta que están en un sitio que como dice Gonzalo hay ciertos miedos que siente quizás hayan cosas que ustedes puedan señalar que hagan que la gente sepa que están en un sitio un vínculo abusivo pasamos a la última pregunta que era aquí apúntela porque tengo mala memoria de corto plazo no puede responder yo te sirvo de apuntadora ya no me olvido tengo dos preguntas que las anoté para avanzar súper rapidito la primera y por la cual creo que lamentablemente no habrá un cambio radical es porque estas instituciones tienden a crecer y ascender paradójicamente igual que las militares porque la fe va más allá de la razón más allá del cuestionamiento y eso siente las bases de cualquier religión entonces ¿qué hacemos con eso? con algo que es tan fundamental y lo otro es las nuevas generaciones la generación Z la alfa que cada vez desafía más los sistemas y también les pierde el interés ellos son la esperanza ojalá jugando por mis hijos no estoy tan segura ¿quién quiere comenzar? ¿y con cuál? ¿pueden contestar la que quieran? me habías dicho que empiece yo con la primera más incómoda no sé si ya saben como la escuché por ahí si ya saben como soy porque me invitan si saben como me pongo esa pregunta es sumamente importante porque parece superficial pero es una de las cosas más importantes que tenemos que entender frente a la reacción de una víctima ante la violencia que ha sufrido en entornos religiosos o eclesiales tenemos un elemento adicional en la agresión que no siempre es la agresión sexual puede ser una agresión física, psicológica o sexual pero también hay una importante que se conoce como el abuso espiritual que no se da en otros en otros contextos y por eso es que la yo considero que la agresión dentro del entorno eclesial tiene consecuencias mucho más graves que muchas de las otras no quiero comparar el sufrimiento de nadie pero desde el punto de vista legal deberíamos trabajarlo de una manera tal vez independiente bueno sucede que algunas personas que han salido de las organizaciones como el sodalicio nuestras sectas coercitivas de pantalla religiosa han mantenido su fe muy fuerte porque lo sostiene entonces se mantienen algunos como católicos pero dicen bueno soy un católico cuestionador o no o mi manera en mi caso yo salí creyente y creía en Dios pero yo no sabía lo que me había pasado pero sabía que me había pasado algo malo porque lo sentía el proceso de la comprensión del abuso o de la violencia que uno ha sufrido y sus consecuencias puede tomar décadas incluso puede ser es muy fluida porque puedes llegar a un nivel de comprensión y después pasan otras cosas o tienes otros contactos con otras personas y entiendes que te pasó que fue lo que pasó a mi yo no me reconocía como víctima de violencia sexual o agresión sexual hasta hace unos dos años o tres años yo decía es un intento de abuso sexual pero después entendí que si era agresión sexual miren yo lo tengo denunciando hace 24 años públicamente entonces bueno una de las cosas importantes que tenemos que entender es que por ejemplo en mi caso yo salí de ahí salí creyendo en Dios pero odiaba a Dios y escribía poemas en contra de Dios porque creía en Él después comencé a buscar en otras religiones y terminé siendo Hare Krishna de donde me queda el peinado y salvo la colita que la quité pero estuve ocho años en los Hare Krishna yo era creyente otro tipo de creencia pero era ateísta monoteísta y y luego salí de ahí no con las mismas malas experiencias hasta ahora soy amigo a veces voy soy creo que el único en algún momento medicina satanista que llevaba a su hija atea y a su novia católica practicante a los Hare Krishna o sea que intolerante no me pueden decir pero bueno mantengo mis amigos y todo pero hace unos años o sea fue como fluctuando y después terminé como aceptándome un poco en el comodín del ateo que no quiere decir que es ateo que soy agnóstico perdón Pedro si escuchas esto pero este es un poco como ateo suena muy fuerte entonces voy a decir agnóstico y en una conversación con mi hija que ya era atea por sus propios motivos hace unos cuatro años ella me dijo pero tú estás hablando como ateo todo el tiempo no sé por qué dices que eres agnóstico si en realidad eres ateo y me puse a pensar y dije bueno en verdad sí y como siempre soy muy público con mis cosas para que después no me estén sacando esto no dijiste o esto no yo siempre soy muy público me digamos salí del closet del agnosticismo y dije soy ateo y por favor a los católicos o cristianos que están viendo esto no crean que soy exclusivo con su Dios no se sientan especiales soy ateo con cualquier Dios no creo en Thor no creo en Odín no creo en Zeus igualito que no creo en el Dios de la Biblia y en Jesucristo pero eso no tiene nada que ver o sea si tiene que ver en un sentido pero no es no es la consecuencia directa de lo que yo sufrí en su delicio y eso mucha gente me dice no ah tú dejaste de creer por lo que te pasó no porque si no no hubiera tenido toda esa trayectoria de búsqueda después de esos años hubiera llegado a ser sacerdote o brámana Hare Krishna este ordenado en la India y todas esas cosas que me pasaron estaba buscando lo mío fue un camino intelectual no que me llevo ahí no fue consecuencia de lo que me pasó porque si no sería así en muchos casos que si hay personas que lo toman así pero hay muchos que siguen siendo católicos hay muchos que siguen siendo creyentes otros que se cambian otras religiones como me pasó a mí entonces no no simplifiquemos las cosas porque eso también revictimiza a las víctimas eso es muy importante bueno esa es la primera pregunta no se vean como 14 más no me acuerdo ¿correspondo la primera? como tú quieras aquí hay libertad pueden responder y no responder también con respecto a esa también mientras nos acordamos de las otras preguntas yo les hago acordar después yo salí del sodalicium creyendo y practicando pero me fui dando cuenta con el tiempo que más por la filosofía cristiana que por la mitología cristiana y que el sodalicium aunque no voy a negar que durante mucho tiempo las ideas políticas particulares del sodalicium si las seguí defendiendo luego me peleé con todo nunca me declaré ateo ni agnóstico sino simplemente omití el asunto y de un tiempo a esta parte se me murieron muchas personas que yo quiero mucho y decidí que iba a creer que existía la vida después de la muerte para encontrarme algún día con ellas y tomarnos una chelita o un café según sea el caso y este año en particular porque así me quedé dije ya soy de inspiración cristiana por los valores con las ganas de encontrarme de nuevo con estas personas con las que tengo mucho por conversar pero ya estoy creando una mitología y este año mi hija mayor se confirmó sin ninguna convicción y mi hijo menor hizo la primera comunión en mi colegio dicho sea de paso hay más peligro en los colegios laicos que en los colegios religiosos de que los capten las sectas ojo ya es para que sepan porque las mamás que están captadas por alguno de estos son los que arman los grupos paralelos que el colegio no se mete entonces tengan mucho cuidado los colegios religiosos no los dejan entrar a los sodas ni aparecidos así nomás con esto no estoy diciendo que metan a sus hijos a colegios religiosos pero por si acaso si están en colegios laicos mucho ojo y a partir de esta experiencia de volver a la capilla de chico a la iglesia donde yo también me confirmé me ha agarrado un feeling bonito que estoy navegando sin embargo no puedo con la mitología o sea que la virgen se fue al cielo volando y que el pan se convierte el pan en vino iba a decir no el pan en el cuello o sea ya la mitología no va pero si valoro la experiencia religiosa en general porque además creo que es una experiencia de confianza que es el abuso espiritual el abuso espiritual al final es un abuso de la confianza y no se puede vivir sin ella es lamentable o sea no sé si sea es lamentable que ahí vaya porque además un abusado después cómo va a ir a hablarle a un psicólogo si el cura le rompió la vida es muy difícil lograr ayudar a esta persona peor cuando la comisión de sodalición te mandan a hablar con sodalites para que te arreglen y Pati quería saber qué es lo que tenemos que estar atentos padre y madre una chiquita así que quiere saber cuáles son los puntos en que fijarse ustedes los dos dijeron hay que tener cuidado qué estamos buscando qué estamos preocupándonos puedo más que estar atento porque cuando somos manipulados no nos damos cuenta de nada entonces no podemos estar atentos lo que sí tenemos que ver como parte del entorno de una persona que podría estar siendo captada por alguna secta o por algún grupo tipo de sodalicio no es una secta o cualquiera de estos grupos es que ellos están buscando en esa secta o en ese grupo lo que nosotros no les estamos dando entonces tenemos que darles eso si ellos dicen no como pasó en mi caso tus padres son unos idiotas porque mira cómo te abandonan y cómo tu papá se preocupa por su trabajo y es un adicto al trabajo y tu mamá es superficial y está en los desfiles porque modelo y no sé qué nosotros te vamos a dar ese cariño te vamos a llenar esas carencias que tienes entonces no se peleen con el que está entrando una secta no lo cuestionen porque normalmente pues es un adolescente que va a buscar darte la contra y recuerden algo muy importante nosotros vemos a nuestros padres desde chicos como si fueran Dios Dios y una Dios o una Virgen María o algo así y después nos vamos a dar cuenta de que no lo son que son seres humanos como todos cuando tenemos eso muy acentuado y la carencia se vuelve muy fuerte yo no soy psicólogo pero soy este tengo mucha experiencia con muchas víctimas y mi propia experiencia y todo eso que estamos haciendo en estas organizaciones que presido tengo muchísimas experiencias con estas personas y trabajamos con psicólogos trabajamos con todo tipo de profesionales las personas pierden esa confianza que tenían en los padres de creer que eran como dioses y especialmente en grupos religiosos o sectas religiosas encuentran eso encuentran a Dios que no eran sus padres entonces es mucho más fácil de captar eso porque es muy básico muy 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 básico en el ser humano esas necesidades de la fe y la confianza pero acuérdense que Dios no nos falla creíamos eso de nuestros padres cuando éramos chiquitos que nuestros padres no nos iban a fallar que nuestros padres eran perfectos que eran superhéroes que eran Dios cuando dejamos de creerlo vienen ellos y te dicen acá tenemos el reemplazo perfecto no lo ves pero nosotros lo representamos entonces te lo vamos a dar y comienzan a ponerte en contra de esos que no son Dios entonces tienen que seguir ahí cuidándose que ustedes no los convenzan también porque convencen a los padres convencen a todo el mundo pero cuidándose siempre si hacen reuniones mi mamá algo bueno hizo pero digamos que no le dio todo el plan si habían reuniones de grupos de sodalicio en mi colegio las agrupaciones marianas háganlas en la casa no en la casa del otro háganlas en mi casa allá bueno al final la enamoraron y la captaron tanto que sí que cuando salí de sodalicio me metí una cachetada por haber decepcionado al pobre padre Beto pero bueno a ella no le ligo pero traten de que si les ligue que haganlo de repente con asistencia profesional vean como pueden manténganse cerca de esas personas ¿por qué? porque probablemente después también venga un momento en que se den cuenta y no va a pasar como nos pasó a muchos que yo también me tuve que escapar tuve que agarrar mis maletas en Chincha solo a los 19 años peleado con mis padres no sabía donde iba a llegar tomarme un bus en el centro de Chincha hasta llegar a la Javier Prado con la carretera Panamericana a las 9 de la noche y no saber si me iban a abrir la puerta en la casa de mi papá porque me había peleado con él tengan una puerta abierta siempre para alguien que está dentro de uno de estos grupos tengan su corazón abierto para recibir a esa persona y eso no puede ser un momento tiene que ser permanente en términos de prevención quiero agregar a todo lo que has dicho que está absolutamente correcto si los chicos están pasando de creernos dioses a los soy papá también por eso lo hablo en primera persona a darse cuenta que somos humanos seamos humanos pidamos perdón digamos que los queremos no les quitemos la mirada preguntemos que hacen uno que realmente está mirando a sus hijos puede percibir que están pasando cosas raras y si somos humanos frente a ellos se dan cuenta que ellos también lo son y que nadie nadie los va a querer como nosotros eso en primer lugar como un agregado llama feeling ¿no? y con respecto a las nuevas generaciones alguien preguntó por ahí vean una serie que se llama Caliphate creo que es de una familia musulmana en Suecia que las chicas son captadas a través de las redes y terminan yéndose de esposas a bueno no sé qué países pero perdidas cruzando el mundo es bien interesante lo que sí pueden hacer las redes yo no creo que el descreimiento o lo que se dice de las nuevas generaciones de que ya no se creen nada sea cierto porque somos mamíferos nos colgamos desde que nacemos de algo nos vamos a colgar necesitamos mamá y papá entonces somos mamíferos no por mamar sino por la necesidad de mamá pero nos colgamos los psicoanalistas dirían de una gran teta bueno ya tengo que caer en el discurso psicoanalítico pero sí no somos mamíferos porque nos colgamos se van a colgar de algo estamos colgados de algo de nuestro trabajo de una religión la constitución no es un papel que dice una serie de cosas de cómo debemos vivir en la que creemos fehacientemente ¿no le suena eso a religión también? así andamos o sea el problema no es ese el problema es el engaño el problema no es que alguien diga amar a Dios sobre todas las cosas y al próximo como uno mismo eso no tiene nada de malo el problema es el engaño y a eso es a lo que tenemos que estar atentos ¿puedo hacer una pequeña acotación? sí me he hecho acordar cuando he dicho que necesitamos una mamá que yo siempre respondo en Twitter cuando vienen con el plan de tengo que querer en Dios y que tú que vas a cambiar y que Dios te ama no sé qué yo le digo bueno perdóname yo no me siento superior ni nada por decirte eso simplemente es algo que ya pasé y no necesito no necesito tener un super papi en el cielo invisible ¿no? que me dé la seguridad que ahora tengo sin tenerlo entonces tranquilo tú lo quieres tener quieres vivir así es tu derecho es tu derecho no engañes a los demás no aproveches eso para abusar o para querer meterlo en las leyes o meterle a los niños el miedo en el colegio de que se van a ir al infierno y someterlos vive tu religión si quieres y además yo los que me han leído en Twitter ven que yo voy mucho en contra de la hipocresía o sea no seas un un creyente hipócrita porque eso es peor la propia Biblia lo dice en Apocalipsis si eres tibio te vomitaré en mi boca mejor que seas frío caliente eso dice en Apocalipsis 3, 15, 16 para que vean que se puede hacer mi Biblia perdón sí 3, 14, 15, 16 esto es una presentación pero bueno lo importante es que no o sea que seamos capaces de cuestionar todo todo porque si no cuestionamos todo empezando por nosotros mismos entonces cualquiera puede venir y nos puede hacer creer cualquier cosa a veces es doloroso es muy doloroso cuestionarse pero nos vacuna contra muchísimas enfermedades sociales ¿no? el cuestionarse muchísimas gracias a nuestros panelistas a todos ustedes es para mí hace un honor tener la posibilidad de moderar esta mesa queda mucho por hacer estamos todos muy atentos y también de creo como sociedad darles el apoyo que necesitan y que necesitamos todos porque lo que hacen ustedes es una labor muy importante para mantenernos a todos muy atentos muchísimas gracias y otra vez a nombre de Gustavo son 3 dólares al mes para que se siga licuando el jugo y muchísimas gracias tenemos nuestras columnas están liberadas en la internet así que por favor leannos compartan y siguen muchas gracias gracias aplausos 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 muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias!